Good morning de lunes, amores. ¿Qué tal estáis? Madre mía, vaya pelos. Bueno, me he despertado hace un ratito, he bajado a tomarme un café. Por cierto, sí, he dormido con la sudadera porque ahora estamos en el tiempo de hace calor durante el día y voy con camisetas de mangas cortas, pero luego me pongo a la sudadera porque tengo frío. Así que, pues nada, tiempo de dormir con sudadera o camiseta básica y cero pijama. Lo que estáis escuchando es que tengo aquí al señorito, ahora os lo enseño, porque está continuamente todo el día conmigo, o sea, viene pegado a mí, que bajo, baja conmigo, que subo, sube conmigo, duerme conmigo, o sea, está durmiendo conmigo. Yo soy de estar durmiendo siempre con la puerta totalmente cerrada y la luz apagada, pues no, ahora duermo con la puerta abierta porque creo que le da un poco de miedo la total oscuridad y realmente no se mueve de la cama, o sea, no baja ni a hacer pipí ni nada, pero lo tengo aquí y tiene que estar la puerta abierta. Bueno, en fin, ahora os lo enseño porque vaya postura me tiene puesta. Y nada, que empezamos el lunes, que quiero grabar un vlog de dos días conmigo, me he tomado el café, me voy a poner la ropa de deporte para hacer mis seis minutos de yoga porque hoy ya me he despertado tarde y entre que grabo vlog y todo, pues me enrollo más de la cuenta y me pongo a hacer el journaling y empiezo las clases que hoy tengo día movidito. No quiero hacer mucho ruido porque si no se da la vuelta y se da cuenta de que estoy grabando y no deja la cámara tranquila, pero es que miradlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabo de terminar. La verdad es que pensaba hacer la clase de seis minutos, pero al final me ha parecido otra de Marina Guedo, que también hago algunas suyas y me gusta mucho esta rutina, así que como tenía más ganas y la semana pasada no hice tanto yoga entre la semana... Bueno, realmente no fue la semana santa, pero entre el lunes que era fiesta, el viernes tampoco hice. Y lo de la dermatitis en las manos, que es que me molesta muchísimo la alfombra esta, pero bueno, ya tenía que volver por necesidad mía de sentirme bien. No sé, me está haciendo sentir muy bien el yoga. Y nada, os voy a enseñar la rutina que he hecho, que es esta de aquí. Se llama 10 minutos yoga, yoga para la mañana, estira todo el cuerpo. De Marina Guedo creo que se llama. Sí, yoga con Marina Guedo. Y nada, lo que voy a hacer ahora es ducharme y ya sí que sí, empezamos con el día. ¡Gracias! 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 Bueno, amores, acabo de terminar la clase y que no os lo he enseñado porque se veía al profesor, no había ninguna pantalla diapositiva ni nada porque eran presentaciones. A mí me toca mañana, o sea, exposición de un trabajo de creación de empresas y nada, ahora voy a comer porque ya es la hora de comer. que no sé qué habrá, pero huele súper bien, huele como a setas, no sé qué será. Y nada, y seguimos. Bueno, amores, creo que hay buena luz. Nada, acabo de terminar de comer, que por cierto, sí era algo con setas. Ahora os he enseñado, creo que os he grabado un clip. Era como una especie de potaje, pero con champiñones, estaba bastante bueno. Y nada, bueno, os he colocado ahí con el trípode para que se ha dado más cómodo. No sé si estoy encuadrada, creo que sí. Y os voy a enseñar porque me acaban de poner las notas de algunos exámenes de diseño gráfico. Así que bueno, ya sabéis que yo estoy haciendo, aparte de estudiar marketing, si sois nuevos y no lo sabéis, aparte de estudiar la carrera de marketing y de investigación de mercados en Málaga, estoy haciendo un curso de diseño gráfico para especializarme en eso. Y bueno, ya me queda solamente que entregar el tema 9 y el tema 10, pero los otros ya tengo las notas, excepto del tema 2, porque le subí el examen y se supone que está como vacío el archivo. Así que nada, se lo volveré a subir. Pero bueno, el resto de notas sí que las tengo, así que os las voy a decir porque estoy muy contenta, que por cierto, si tenéis cualquier duda del curso, queréis que hagan preguntas y respuestas por Instagram, porque por aquí no sé si tiene mucho sentido, no tiene nada que ver el contenido que hago por aquí de eso, pero me habéis preguntado mucho, así que si os apetece que os hable un poco más de ello, os hablo. Pero ahora mismo os quiero contar mis notas, porque la verdad es que estoy muy contenta y ha sido un trabajazo, muchísimas horas dedicadas. Estoy muy feliz de haberme metido en el curso porque estoy aprendiendo un montón y no sé, me encanta. Así que nada, os digo así rápidamente. En el tema 1 tengo un 10, que obviamente es que era el tema más fácil. Luego cuando llegué al tema 2, de un tema al otro, cambió una barbaridad. En el tema 2 no tengo la nota porque subió mal el archivo, en el 3 tengo un 7, en el tema 4 tengo un 8, en el tema 5 un 8, en el tema 6 un 7, en el tema 7 un 8 y en el tema 8 un 8. O sea, de media se me quedaría un 8 porque tengo un 10, dos 7 y el resto 8. Me quedan todavía 3 notas por saber, pero la verdad es que estoy muy contenta. Se me va a quedar bastante buena nota, un buen expediente. Y la cosa es que he aprendido un montón, estoy deseando empezar las prácticas porque, bueno, pues el curso te ofrece hacer prácticas con empresas y no sé, estoy súper contenta y que hoy ya contároslo. Y bueno, la verdad es que aparte de las notas, la profesora me ha mandado los exámenes corregidos y sus comentarios en los exámenes y como sus correcciones animándome y tal, me han hecho súper feliz. Así que nada, voy a ponerme ahora con el tema 10, que es el único que me queda por entregar, porque el 9 y el 2 se subió mal porque estaba como un archivo vacío, pero ya estaba hecho. Y el 9 también lo tengo ya hecho, pero quería entregarlo junto al 10. Así que pensaba que iba a tardar menos en hacer el 10, pero no, he tardado más porque el tema es bastante largo y quiero terminarlo, así que voy a ello. A ver, amores, todavía me queda por hacer, me han dado las 6 de la tarde, literalmente, pero es que tiene tela, son muchas cosas, tengo que hacer una propuesta completa para un cliente que tiene que contener logotipos, tanto en su versión positiva como negativa, tipografías usadas, tengo que usar mockups de algunas aplicaciones como tarjetas de visita, folios membrentados, cartel de fachada, alguna publicidad como vaya de carretera o marquesina de parada, autobúsquenla que he hecho. Y luego explicar brevemente al cliente la propuesta, tocando aspectos como los valores que representa el logo, qué emociones, eso es solamente una parte. Luego tengo un montón de cosas más, tengo que realizar un diseño de un cinti de Instagram con nuevas publicaciones de los trabajos que he hecho, inspirándome en el estilo de ilustradora y agencias más reconocidas para ello, crear un gif de mío propio trabajando en las actividades propuestas, crear foto de perfil, portada, cabecera para una página profesional sobre mí, que se hacen a las miedas de Facebook, Twitter y LinkedIn. Bueno, y más, o sea, tengo que realizar una página web, cómo se llama mi web personal, presentarla con varios mockups de pantalla, tablet y móvil, a mi elección. Y subir a mi perfil de Behance, pues algunos trabajos. Así que bueno, hay para largo. Pero bueno, lo que os iba a enseñar, antes de quedarme sin batería, que ya me estoy enrollando, mi perra no para de ladrar. Pues eso, os iba a enseñar esto de aquí, que me trajo mi madre ayer, que son variados de chocolate, pone que es de Sierra Nevada, surtido de chocolate gourmet. Y es que lo compró en el campo, no sé si, bueno, supongo que al campo habrá muchos sitios más. Nada, que no para de ladrar la perra. Y bueno, ahí, o sea, viene como muchísimos sabores. Mirad. ¿Para de ladrar o no? Pues eso, que vienen distintos sabores. Por ejemplo, este blanco con menta. Este así verdecito. Luego viene este rosa, ¿de qué será? Bueno, pues de fresa, claro. De fresa. Bueno, viene limón, vainilla y canela. Menta, menta, fresa, mora, dulce de leche, plátano, leche con plátano, leche con café, negro con naranja y negro menta. O sea, brutal. Así que nada, ayer ya me comí alguno. O sea que blanco solo no viene ninguno más, ¿no? Ah, es que el que me comí ayer blanco, ya decía yo que tenía un sabor diferente. Era blanco con limón, ¿no? Y este tiene pinta de ser blanco, vainilla y canela. Me muero, voy a probarlo. Es que mi chocolate favorito siempre es el blanco. Pero bueno, los comeré todos y os contaré. Ya os digo que me parece brutal. O sea, para probar distintos chocolates y tal. Yo no soy mucho de chocolate, pero como no tengo otra cosa, ahora mismo no hay más cosas en la despensa, pues me lo estoy comiendo. Y hoy un trocito así, no hace mal a nadie. Y nada, voy a seguir trabajando, que a las 7 he quedado para terminar el trabajo que tenemos que poner mañana. Amores, las 9 de la noche. No, que 9, son las 10. O sea, muy fuerte. ¿Podéis verlo? Sí, por cierto, no tengo batería. Bueno, acabo de terminar el trabajo que habíamos quedado a las 7. O sea, imaginaos la de horas que hemos estado haciendo el trabajo. Que lo tenemos que poner mañana. Y nos quedaban algunas cosas que hacer, algunas que al final, mirad todo el tiempo que nos hemos tirado. Porque queríamos, porque la exposición es de 4 minutos, entonces teníamos que hacer el resumen y ponerlo todo en el PowerPoint y todo. Entonces, pues eso. Y como nos han explicado que las exposiciones, el PowerPoint tiene que estar muy poco cargado, así como minimalista, para que se nos preste atención a lo que estamos diciendo en vez de leyendo lo que hay en el PowerPoint, pues, en fin. Que nos hemos tirado un buen rato. Y nada, mirad a quién tengo aquí, ¿vale? Es que no se despega de mí. ¿Eh? No se despega de mí. Y nada, tengo un montón de ropa aquí puesta, que tengo que colocar. Así que me voy a poner a colocarla. Y, que todavía no he terminado, me tengo que poner a terminar el tema 10 de diseño gráfico, que me lo quiero dejar ya hoy. He entregado todo, para ya estar a la espera de las notas y empezar con las prácticas. Así que, no sé a qué hora me acostaré, pero necesito acabar lo que me he propuesto por hoy. Bueno, amores, pues ya me voy a acostar. Hemos terminado de cenar, que por cierto, mmm, qué buena, de verdad. Las anchoas con leche condensada. Si sois nuevos, os va a parecer muy rara la mezcla, así, dicha, pero está buenísima. Mis sevillanas, supongo que ya la conoceréis, pero, esa mezcla me refiero, pero está súper rico. Y nada, ya me voy a dormir. Mis paredes también se han acostado, así que no quiero hacer mucho ruido. Y seguimos en los mañanas. Pero tenéis que ver esto, por favor. ¿Quién está aquí conmigo para dormir? Es que me lo como, de verdad. Me sale hasta voz de tonta, de como si le estuviese hablando a un bebé. Pero para mí es un bebé, aunque tenga tantos años ya. Mi niño. Así que nada, nos vamos a dormir. Y seguimos en los mañanas por la mañana. ¡Gracias! 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 Bien, amores. De verdad, bueno, abro el vlog, son las 12 y media. O sea, que de good morning, nada. Me he levantado esta mañana agobiada ya de por sí. La verdad, hay veces que tengo más estrés. Y es que hoy tenía que hacer un examen tipo test de investigación que hace muchísimos a la semana. Luego tenía que hacer la presentación de creación de empresas que os dije ayer que estábamos haciendo, que me tiré 3 horas haciendo con mis compañeras. Que ya luego he hecho todo. Y tal. Así que, bueno, llevo una mañanita. No he podido hacer yoga. Que, bueno, tampoco me siento mal porque al final no, tampoco intento hacerlo todos los días. Que justamente me preguntáis ¿hacéis yoga todos los días? A ver, a mí me encanta hacer yoga. O sea, he cogido un vicio brutal. Pero sí que es verdad que por una parte una amiga de mi madre que es profesora de yoga me ha dicho que dependiendo del tipo de yoga que haga si es tipo para ejercitar a lo mejor si hacéis un yoga relajado para la ansiedad y tal y el estrés pues bueno, lo podéis hacer todos los días o antes de dormir o tal. Pero sí que es verdad que si haces un yoga así para ejercitar, para tonificar, fortalecer los músculos y tal dice que no es recomendable hacerlo todos los días porque tienes que dejar que los músculos como que descansen o algo así. No entiendo mucho de eso pero que tengan un tiempo para pues como tomar esos ejercicios que tú has hecho y que si lo haces todos los días pues no no lo coge, ¿no? Como que no hace no se ve luego el resultado. En fin, que entonces tampoco me siento mal cuando hay un día que no lo puedo hacer porque sí que es verdad que el yoga no me ocupa mucho tiempo. Me está temblando ya la mano. El yoga no me ocupa mucho tiempo porque suelo hacer rutinas de como mucho 20 minutos. hago de 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos pero luego tener que ducharme y tal o sea, eso ya uniéndolo sí que es bastante tiempo. Y esta mañana teníamos que, habíamos quedado antes de la presentación para ver cuánto coronometral, cuánto tardábamos porque como tenía que ser 4 minutos máximo y si no te paras y como que en parte te penaliza pues queríamos tenerlo todo muy seguro. y anoche estábamos reventadas y no hicimos como el comprobar que todo estaba bien. Así que nada, pues eso. Si eso hago el yoga luego más tarde pero por ahora me voy a centrar en que tengo una lista enorme de tareas que hacer hoy entre el, bueno, el journaling ya lo he hecho, la universidad también, tengo que ponerme ahora a contestar mails. Luego tengo que hacer trabajo, lo que es trabajo que no es ni de YouTube ni de universidad sino que quiero hacer unas prácticas y tal y estoy ahí todavía no os voy a contar nada porque no es nada seguro tengo que dar una propuesta y tal así que bueno ya os iré contando mi experiencia pero por ahora no puedo decir más porque es que no tengo nada más no es por hacer hype. Le voy a hacer un trabajo a mi madre para su no para no es realmente para su marca pero más o menos que eso sí lo sabréis dentro de poco pero todavía no está o sea la idea está pero no está bien formada y lo otro que os he dicho luego tengo que limpiar el dormitorio limpiarle las legañas a coco y en fin toda esta lista de cosas así que no me sigo enrollando que luego decís que todos mis vlogs son mucho hablar y poco hacer me voy a poner a hacer las cosas las legañas las legañas Bueno amores, ya he terminado de comer Hace ya un ratazo la verdad Son las 5 de la tarde Las 5 menos 5 Y he subido otra vez Porque tenía que seguir contestando mails Encima tengo que elegir algunas prendas Para una colaboración Y eso me ha ocupado mucho tiempo Ya lo sabéis Así que nada, luego seguiré O ya sigo mañana porque tengo muchas cosas que hacer hoy Y ya he respondido unos cuantos Me he quedado solamente dos Por responder, o sea hay importantes Luego hay otros que bueno Si no me interesan o lo que sea Pues le doy un poco más de tiempo Porque no es urgente Siempre intento responder pero bueno Lo urgente lo he respondido hoy Y me quedan dos urgentes No sé si me estoy explicando Y nada, me voy a bajar abajo Porque mi abuela está dormida y tal Y se está más calentito abajo Con la chimenea Y tengo clase ahora de inglés Es de 5 a 6 Así que nada Me voy a bajar abajo con la tablet Y empiezo las clases ¡Suscríbete! 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 bueno amores pues son las diez y media de la noche y si estoy en la cama porque me voy a acostar ya, ya he terminado de hacer todo lo que tenía que hacer excepto lo de limpiar el cuarto que lo haré mañana y ya está, ya estoy con mi cremita, ya me voy a acostar que ahora no me puedo saltar ningún paso de la rutina de hidratación ni nada, con esto la dermatitis novia me han puesto unas reglas de ducha no más de cinco minutos que no se con agua muy caliente una crema específica para el cuerpo, etc así que bueno eso, que ya se me va la olla ya a estas horas de la noche espero que os haya gustado muchísimo el vlog y que no os olvidéis de suscribiros y de seguirme por mi Instagram para no perderos nada que justamente hoy estoy haciendo preguntas y respuestas por allí por stories y que me duerguen que os quiero que nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!